Mi cabeza no escapada, siempre está en movimiento, expresando lo que siento cuando mi mente salga. Mi corazón pierde claro un pensamiento converso, abordando un verso si llega a la inspiración. Si siente mi corazón, me miraba más converso. Perdonar y comprometerse antes de mi corazón, hoy después de la emoción al corazón del pueblo. Lorca y Miguel son la beca que siempre llevo en mi mente. De Alberto marcharon en su fuente y pude ganarse de ver, y lo llegué a comprender cuando lo cantó morir. Su obra sigue inalendente en el tiempo del Parnaso. Todavía lleva la gente con la obra de Picasso y los textos de Picasso cuando lo cantan morir. Si vengo de la gloria en un revivio, sabí que has tocado estar, silencio, que lloran Enrique cantando por soledad. Siempre lo llevo en mi mente, que en esa piel y que vacía está la silla del franico sin morir. Que está tocando a Pichuela, que su dueño está llamando porque Enrique está cantando al poeta de la muera. Nada en el mundo consuele al llanto de aquel rey tan rico. Aún llora, o a ti del chico, su pena de troncalada porque le entregó Granada a Morento y Federico. En fiesta se volvió el pueblo, tiene que ser que imaginar que no van a recalentar todos los flamencos en el cielo. El pastor ha formado un revuelo, Vallejo, el Torre Chacón, el Pinto y Tomás Pajón, Caracol, Gloria, Mariela, Valderrama, Valderrama y Manchena, con Morento y Camarón. Antes de hacer la pequeña semblanza a nuestra querida y abogada, querida Morente, me gustaría mandarle el saludo más intensivo a Aurora, a Aurora, a la gente, que está en el público, a la abuela Rosario, a Soledad Morente, a José Enrique Morente y a toda la familia Morente. Y me van a perder, pero hay que ir a comenzar el protocolo y voy a hacer una cosa que quise hacer mi pieza de vida, pero nunca más de hoy. ¿Dónde está Aurora? ¡Ahora! No te preocupes, un poquito ahora. Gracias, un poquito. Es un vídeo. Sí, pero la crisis me va a dar ya, ya me va a dar ya. Ya me va a dar ya. Pero te digo, te me voy a pasar por aquí, no hay problema. Gracias. 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 por eso alguna frase de esta señora que se lo pidió a mí. Silencio que el tiempo amena. Silencio que el tiempo se para. Silencio que el mando lea a sacerdote cantador. Cómo canta esta señora. Su voz irran y estrella. La esencia más pulcra y bella de un sonido de felicidad. Siento un cariño celestial cada vez que canta esta estrella. Desde niña conmumió con las acertas tan ricas que de su clase heredó que hasta el maestro se dedica a la cusama lloró. Y le dijo, mi estrella es pura miel. Mi estrella es la semilla y tiene el jacín del belger, del gran enrique morente y la aurora carbonaria. Y como el tiempo es la memoria que le manda el estandarte para encumbrarte a la gloria, a la historia, que ha ganado con tu cuerpo y ser un trozo de salón. Y es que sin duda aceptara en la vida bautismal cuando su nombre se llama Estrella que hiciera un llamar y Estrella que coronara. Con la guitarra de Joseca Ramón y Montoyita. La segunda guitarra de Joseca Ramón y Monti. La palma y las cosas de Antonio Ramón y Ángel Gabarre. La percusión de Teto de Gabarre desde un poco. Y la percusión de su viejo, de medio del pique hijo de Freya, en el curro común de Morente. Con todos ustedes, el aplauso más fuerte para la Morente. De verdad, a todos ustedes. Gracias. Gracias.